Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavotes vamos a hacer la review de Sam & Colby Vamos a ver los mejores ataques, el rasgo que tiene Lo tengo en este momento a nivel 100 y la verdad es que no pienso gastarme nada de ambrosía No, como se llamaba, ahora no es ambrosía, ahora es astronita Que todavía me estoy acostumbrando a los nuevos recursos, a las nuevas cositas que tenemos de los míticos galácticos Pero bueno chavotes, en lo que lo vamos subiendo a nivel 100 Recordar que aquí tenemos a Chovy Bailando, hay que suscribirse al canal Activar la caparita, si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario y tu likeazo Este chavotes es el primer monstruo de youtuber galáctico que tenemos en el juego Y la primera versión de Sam & Colby, ya tenemos varias versiones de MrBeast Va a salir una nueva versión de Heinz Rook ¿Cómo se llama ese monstruo? El Rook de youtuber Es que no me acuerdo del nombre correcto, a ver Rook, 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 a ver Creo que se escribía así Aquí está, Face Rook Ahora van a sacar una versión chavotes 2.0 de los galácticos Ojalá, ojalá en algún momento saquen al Chovy Galáctico Al Chovy Mítico Sería, sería lo más, lo más chido del juego Chavotes, un Chovy, un Chovy Mítico Es que rompería totalmente el ML Pero bueno, ahora sí, ya nos dejamos de tanta tontería Vamos a volver con Sam & Colby Vamos a filtrar por Míticos Galácticos Este fue, si no me equivoco, el primer galáctico que pude obtener por medio de anuncios Pero el último que pude eclosionar Porque ya saben eso de estártelo creando Es un poco fastidio, chavotes Pero también ya por fin tengo mi equipo triple Para poder conseguir subir un poquito de rango En la mazmorra que tenemos aquí De subida Que ya en teoría A ver, vamos a darle por acá Ajá, ya puedo participar aquí, chavalotes Y tratar de llevarme algo de Astronita también adicional Vamos a darle aquí nada más por los lolazos Ya nada más para ganar aquí el primer combate Este es el primer combate Y lo acabamos de grabar en vivo, chavalotes Ahí está, 10 células del monstruo del PvP Que para ser sincero Ese lo consigo aquí O sea, yo quiero de los otros dos Pero da igual A ver, Sam & Colby, chavotes Sam & Colby Este monstruo tiene como rasgo a nivel 100 La inmunidad al sangrado Tenemos a nivel 110 La inmunidad a la posesión Y a nivel 130 Obtiene tercer ojo Al principio de la batalla A todos los aliados Esto es bastante bueno Porque es de manera grupal Obviamente lo que hace es duplicar La precisión que tiene cada uno de los ataques Si nos vamos aquí un poquito Cada habilidad tiene un porcentaje de acierto Es el que tenemos de precisión acá Dice precisión De las habilidades de alcanzar su objetivo Este por ejemplo Este por ejemplo tiene un 100% Este también No, este creo que es 95 Este es 90% Los grupales O algunos individuales Tienen 90% Y los otros tienen Un 10 Un 90% De todas formas Ahorita lo checamos un poquito Para que ustedes puedan observar Aquí es a lo que me estoy refiriendo Ahora Este monstruo Tiene ceguera total A ver Le cambiamos el ataque Tenemos aquí La ceguera menor Tenemos ceguera Con vulnerable Malísimo El monstruo Aquí tenemos Aplicar Pesadillas Eliminación De efectos de estado positivos De los enemigos Chalotes Este monstruo Este monstruo No lo recordaba Que era tan malo Pero lo es O sea Es que ni siquiera No tiene un rol de atacante No es control Tenemos solamente Una ceguera total Para poder parar A todos los enemigos Tenemos ceguera Tenemos Es que esto Esto como yo lo voy a utilizar Esto no me va a servir Para nada Le voy a poner grupales Por ponerle algo Y para que trate De hacer algo Pero No O sea No le veo mucho futuro Al Sam and Colby Chalotes No le veo mucho futuro Al Sam and Colby A ver Vamos a darle aquí En reliquia Se le puede colocar Una vara De desesperación Que esto es De lo peor Que tengo Se le puede colocar Una vara De cualeria Que esto No vendría mal De hecho Se la voy a colocar Y de este lado Le puedes poner Ya sea una máscara De Hazastur Le puedes poner Una máscara De Dream Que quite energía Y en este caso La que yo no estoy Utilizando Es esta Máscara curativa Perfecto A ver Como nos va Chalotes Ya les digo Ya les digo Que este monstruo En esta temporada En realidad No sacaron Buenos monstruos El monstruo Bueno A ver No voy a decir Que todos Porque va a salir Por medio De paga En el evento Del Bounty Un perforador Todavía me falta Hacerle el análisis Y falta ver Si es bueno Pero van a sacar Un monstruo Que espero Espero Todavía tengo La esperanza De que por lo menos Aunque sea de paga Sea utilizable Y le compita A los monstruos Que tenemos ahorita Porque ni siquiera Es con la era De los Míticos A Como se llamaba Silvestres Si no ya De categorías anteriores También los silvestres Pues De De muchos No sacas uno Así que nada Pues a ver Chalotes Vamos al PVP Vamos a ver Que tal A ver si nos va bien Vamos a cambiar Aquí tendría Que armarme Un equipo Pues típico Vamos a poner A Saman Colby Vamos a filtrar Por míticos Aquí está Saman Colby Voy a dejar A Gai Zul Y de hecho Podemos ir así Es que no sé Si vaya a atacar Chalotes A ver Vamos a probar Nada más Por hacer algo Estoy bajo De De copas Así que Pues es que De aquí Tampoco vamos a hacer Nada De aquí Tampoco vamos a hacer Nada Aunque bueno Tengo el daño espejo Para el Cherob Cupid Vamos a A ver Si hago el grupal Aquí Chalotes Mato Al Purepandal Pero va a volver A resucitar No Tengo que matar Primero al Purepandal Ahí está Ahora podemos Hacer esto En Cherob Cupid Y podemos hacer El grupal A ver Hasta ahorita La verdad Es que todo Se lo hizo El Gai Zul Y el Cherob Cupid Como lo pueden Observar Vamos aquí A poner evasión Pero por lo menos Vamos a dejar Que ataque Ah no Ah no Miren Ahí está El Zaman Colby Al carajote Acaba de morir O sea Ni siquiera Ni siquiera Atacó Chavalotes No Me estés contando Cosas extrañas O sea No No me jodas ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? A ver Vamos a matar Ya de una vez A su Cherob Cupid Y vamos con El Mongolo Del Hammer Grow Que en realidad Esto la verdad Es que poco Que comentar Así que Chavalotes Yo vuelvo en un momento Esta batalla Pues tampoco Tuvo mucho sentido Aunque de hecho Ya la podemos acabar O sea Tampoco pasa nada Si nos quedamos Un momentito más Vamos a hacer El grupalito Y listo Pues ahí lo tenemos Chavalotes Primer combate ganado Y no sobrevivió El Zaman Colby Que era el monstruo De la review A ver Otra vez Otro intento Vamos a darle Luchar Chavalotes Espero que en esta ocasión Si por lo menos Llega a atacar El Zaman Colby Bueno 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 A ver Con que nos viene El enemigo Vamos a ser Más rápidos Que el Pero aún así Con este Me puede hacer La La 440 50 Y matarme Sin problema A ver Vamos a hacer esto Ahí lo tenemos Otra vez Al carajote Al carajote Y de hecho Hasta me van a matar A mi Cheroku Pit No Ok Este combate Nuevamente Lo vamos a ganar Por el Cheroku Pit Pero si no fuera Por el Chalotes Es que estaríamos Perdidos Que haríamos Sin ti Cheroku Pit Que haríamos Sin ti Y nada Pues Chalotes Otro combate Voy a dejar Esto tantito Y volvemos En un momento En lo que termino La batalla Perfecto Chalotes Pues hemos Terminado Hemos concluido La batallita Y vamos a darle Una última En caso de que Aquí no tengamos Suerte Nos vamos a tener Que ir a una De las mazmorras Para poderlo probar Y es que aquí Otro Cheroku Pit Es que me lo van a matar De un golpe Me lo van a matar De un golpe Nuevamente A ver Hacemos esto Por acá Nuevamente Tenemos ahí El doble daño Y aquí Si quiero que ataque Sam and Colby Tengo que matar Si o si A Cheroku Pit Aunque Uriel De Divine Lo puede revivir Pero es que Si o si Lo tengo que matar Porque si no Me va a hacer Un relajito Aquí Y de hecho Vamos a hacer El grupal A ver Los dos van a Resucitar Por la pócima Ah ok Bueno A Cheroku Pit No la tiene Vamos a hacer Esto por acá Vamos a hacer Esto por acá Ok Pues ahora si Chalotes Por fin Por fin Creo Creo Todavía no estoy seguro Que me lo vayan a A matar Porque todavía se puede Pero creo que ahora Si vamos a atacar No Pero no me hagas Esto pues No No es cierto Chalotes No es cierto Lo que me acaban De contar El Sam and Colby No va a atacar Otra vez Es que Porque Ok Bueno pues Ya está Ya está Chalotes Un momento Y nos vamos A la mazmorra Nos vamos A la mazmorra Bueno pues Ya estamos De vuelta Chalotes Y ahora Vamos con La mazmorra Que tenemos Ahorita De los galácticos Que a ver Si aquí Podemos hacer algo Si por lo menos Podemos llegar A atacar A ver Le damos Luchar Que aquí Si Aquí si Vamos a atacar Sin problema Aquí podemos Meter detención Temporal Pero el objetivo Sería ver Primero A Sam and Colby Como ven Chalotes Aquí nos aparece Una pequeña Probabilidad Que es la precisión Obviamente Esto se va a duplicar Al momento De que nosotros Subamos de nivel Algunos ataques Tienen 90 Que son los grupales Y los individuales Suelen tener Un 95% En este monstruo Tenemos ceguera Total y vulnerable Tenemos ceguera menor Tenemos también Ceguera vulnerable Y tenemos pesadillas Con eliminación De efectos de estado Positivos Como les dije Este monstruo No veo como utilizarlo No tiene rol No es soporte No es atacante No es control No es tanque No es mega provocador No es provocador No es esquivaria O sea Que eres Sam and Colby Que eres tu Sam and Colby O sea No 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 veo Que rol ponerle Chalotes Que la pregunta De este video Es que Es Sam and Colby O sea Que es Que es Chalotes Que es Pero bueno Ya con esto Nos despedimos En realidad Tampoco vamos a hacer mucho Y todo lo van a hacer Los otros dos míticos Como siempre O sea Como ya pasó En los combates pasados Chalotes Todo lo van a hacer Los demás Aquí solamente Teníamos individuales Pero tampoco pasa nada Matamos al Svart Y por último Podemos hacer el grupal Y listo Pues chalotes Yo voy a dejar Esto por aquí Por lo menos Vieron un poquito Los ataques Vieron un poquito El rasgo Las reliquias Las runas Que yo le puse Pero ¿Quién eres Sam and Colby? ¿Quién eres? Bye bye chalotes Suscríbanse